Muy buenos días a todos. Hoy es jueves día 6 de febrero. Es jueves, por tanto, día eucarístico y sacerdotal. Como digo siempre, nunca agradeceremos suficientemente, nunca agradeceremos bastante el regalo de la Eucaristía, el don de la Eucaristía y todo lo que ella significa para nuestra vida. Como decía el Concilio Vaticano II, la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Fuente porque de ella se nutre y bebe, culmen porque aspiramos a comer o a sentarnos verdaderamente en la mesa del cielo, contemplando el rostro de Dios. Y de ahí sacamos toda la fuerza, toda la energía, toda la potencia para el trabajo que debemos hacer, la colaboración con la gracia, para la vida ordinaria, para todo lo que supone sacrificio, esfuerzo, accesis, tensión, la santidad. También la dicha, la felicidad de compartir con los hermanos, el amarnos. Todo nace de la Eucaristía. La Iglesia nace de la Eucaristía y se nutre de la Eucaristía. Sin la Eucaristía la Iglesia moriría, languidecería. Por eso demos gracias a Dios por la celebración eucarística, por su presencia en el Sagrario, por el viático, la fuerza para los enfermos, especialmente para el último tránsito de la vida. Sepamos tener para con el Señor Eucaristía la atención que realmente merece. Cuidemos la participación en la Eucaristía, no solo contestando bien que debemos hacerlo y siempre, sino también viendo y meditando y contemplando todo lo que significa que el Señor venga a habitar en nosotros y el poder recibirle verdaderamente en la Eucaristía. Es también jueves día en el que pedimos por las vocaciones sacerdotales. Pedimos por la santidad de los sacerdotes, pedimos por la fortaleza de aquellos que pasan por mal momento, por quizá tristeza, desánimo. Pidamos también por la santidad de los seminaristas, de los que se preparan al sacerdocio y, como digo siempre, si en medio de nuestras familias surge la vocación sacerdotal, que sea apreciada, valorada y cuidada también para que salga adelante. El texto del Evangelio de hoy, Marco 6, 6 al 13, es la primera vez en que Jesús envía los suyos, podemos decir, a hacer una experiencia práctica. Esta es la primera vez que van a encontrarse solos, sin Jesús, entre comillas. Él nunca nos deja solos, siempre está. Pero digamos que al enviarlos, pues él se queda en un sitio y ellos van a otro, aunque él, ya digo, vaya espiritualmente. Es el tiempo de la Iglesia que empieza con un periodo de prácticas. Durante los cinco primeros capítulos de su relato, Marcos nos ha presentado con una insistencia evidente a Jesús con sus discípulos, frente a la muchedumbre, frente a los adversarios, aquellos que no quieren acogerle. En el momento de su vocación, Marcos había dicho, Jesús estableció a doce para que estuvieran con él y para enviarlos. Es el movimiento del corazón, ¿no? Sístole, diástole. Llenarse de sangre el corazón y bombearla para que tenga vida todo el organismo. Es el mismo movimiento del apostolado. Vivir con Cristo, nutrirnos de él, saber de él, ¿no? E ir al mundo, llevar ese mismo Cristo, esa intimidad con Dios, con Dios, esa presencia en el mundo. Los envía de dos en dos. Esto, fijaros que comenzó hace 21 siglos y es muy moderno y avanzado. La iglesia no se trabaja solo, sino en equipo. Es voluntad explícita de Jesús. Me interrogo sobre mis actitudes a partir de aquí. El individualismo tiene formas muy sutiles, temibles. No suele gustarnos mucho que los hermanos controlen nuestros propios comportamientos apostólicos u otros. Y sin embargo, es Jesús el que envía de dos en dos. Dándoles poder sobre los espíritus inmundos, partieron y predicaron que se arrepintiesen y echaron muchos demonios y ungían a muchos enfermos con óleo y los curaban. Hacen exactamente lo que hemos visto hacer a Jesús en estos cinco capítulos. Hoy discutimos mucho sobre el poder de los ministros en la iglesia. Marcos los resume en tres palabras. Una, el carisma de la palabra, que proclaman la necesidad de un cambio de vida, de una conversión. Dos, el carisma de echar los demonios, que potencia la acción contra el mal. Y tercero, el carisma de curar a los enfermos, mejorar toda la vida humana, la vida integral. El evangelio tiene algo de virulento, de activo. Marcos utiliza las imágenes y los esquemas mentales de sus contemporáneos, que veían a Satanás presente en todas partes, o casi en todas partes. Ciertamente se debe hacer una purificación de las imágenes para que nuestros contemporáneos nos comprendan. Pero queda claro que la misión tiene un carácter dramático. El misionero, el enviado de Jesús, no es un agente publicitario de un producto que se venderá bien, si es bueno, sino una persona que va al combate contra los adversarios, contra las fuerzas del mal. El enviado de Jesús debe instaurar un mundo más justo y más fraternal, debe mejorar la vida humana, convertir, sacar el mal, sanar. Tales son los signos del reino de Dios. Y yo, en mi vida, ¿dónde estoy? ¿Qué hago con relación a esto? Y les encargó que no tomasen para el camino nada más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinturón o en la alforja, y que se calzasen con sandalias y no llevasen túnica de recambio. Dondequiera que entréis en una casa, quedaos en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Lo que Jesús quiere son tropas ligeras, sin bagajes, embarazosos, siempre dispuestos a partir donde sea, caminantes, gentes disponibles, desprendidos, ligeros de equipaje. Lo hemos dejado todo para seguirle. Casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, campos. Y esto, no podemos decir, bueno, eso que lo hagan las monjas, que lo hagan los curas, que lo hagan los misioneros, pero yo... Bueno, cada uno debe preguntarse. Debe preguntarse dónde están mis esclavitudes y qué estoy dejando verdaderamente. ¿No? Y si una localidad no os recibe ni os escucha, partid. Como Jesús se encontrarán ante el rechazo, ante la incredulidad, no somos más ni mejores que el Maestro. La misión de la Iglesia es cosa difícil. Jesús les ha advertido. Está previsto. Por tanto, no tenemos de que escandalizarnos, sino todo lo contrario. Ya está ahí, ¿no? El seguimiento de Jesús, por tanto, se realiza en comunidad e implica confianza en que Dios proveerá lo necesario para el camino. Solemos planificar antes de aventurarnos por un itinerario desconocido. Calculamos los frutos que obtendremos y buscamos esquivar el fracaso. Pero seguir a Jesús, caminar con Él, es ya en sí el fruto y la recompensa. Es una frase redonda, ¿eh? Caminar, seguir a Jesús, caminar con Él, es ya en sí el fruto y la recompensa. ¿Qué más fruto y qué mejor recompensa que Él? No. Señor, vacíame de mis temores y lléname de Ti en cada paso que dé. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Pablo Miki y compañeros mártires. Este día del año 1597 murieron en Nagasaki, Japón, por la fe de Cristo 26 cristianos, seis misioneros franciscanos españoles. Pedro Bautista, Martín de la Asunción, Francisco Blanco, Felipe de las Casas, Francisco de San Miguel y Gonzalo García, nacido este último en las Indias orientales. Tres jesuitas japoneses, Pablo Miki, Juan Suán de Goto y Jaime Kisai. Y 17 laicos, también japoneses. Cosme Takeya, Miguel Kozaki, con su hijo Tomás, Pablo Ibarqui, León Caramuso, Luis y Antonio, chiquillos de 11 y 13 años respectivamente. Matías, Buenaventura, Joaquín Sacavira, Francisco de Meaco, Tomás Hidauqui, Juan Quinoya, Gabriel de Duisco, Pablo Suzuki, Francisco Quelante y Pedro Sukaguiro. Existe la relación de un testigo ocular de este martirio. Pablo Miki sobresalió por su heroísmo heroico comportamiento en el tormento, que fue la crucifixión. Son los protomártires canonizados de todo el extremo oriente. La canonización tuvo lugar en 1862 bajo el papa Pío IX. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio heroico tan valiente de estos mártires del Japón, Pablo Miki y compañeros. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Os deseo. Os deseo. Os deseo. Os deseo. Os deseo. Gracias por ver el video